El sistema privado de pensiones como modelo no es que sea inadecuado como modelo en general, pero como estructura en un país como el nuestro, que la gran mayoría es clase media, baja, ha sido un sistema muy caro, un sistema que ha encarecido muchísimo la situación de pensiones y no ha sido lo más adecuado. Entonces, lamentablemente se ha visto la misma figura, de que las empresas privadas que se han encargado de administrar estos fondos de pensiones, ellos han hecho dinero, pero no se siente que uno tenga una ganancia verdaderamente y además con la inmediatez de la necesidad económica que estamos pasando, que cada día se está premiando más, el dinero lo necesitamos en mano el día de hoy. Las AFP, el presidente de Chile ha dicho que ya se termina este régimen casi de esclavitud para los aportantes y que ya no va a ser así. Ya no hay reforma, ya no hay segundas oportunidades, terceras, cuartas, ya no hay AFPs. Aquí en el Congreso han planteado el retiro, permitir el retiro del 100% de los fondos de las AFP. ¿Qué se viene? ¿Qué hay? En Chile se crearon y en Chile resulta que ya no las quieren. ¿Esto quiere decir que ha sido un fracaso las AFPs? Nosotros vamos a conversar con Rosana Galesio, especialista en temas financieros. Bienvenida, señora Galesio, a Exitosa. ¿Cómo estás, Sarina? Buenas tardes, un placer saludarte. Buenas tardes. Dígame, por favor, ¿qué ha pasado si en Chile las crean y en Chile la deshacen? ¿Esto quiere decir que no funcionan? ¿Fue un error? ¿Ya no las deben utilizar en una parte del mundo? Bueno, en realidad lo que está pasando en Chile y que ya se ha revisado en gobiernos anteriores, pero fracasó el tema que querían hacer de la reforma con Michelle Bachelet, con Sebastián Piñeira, tiene que ver con esta situación de que este sistema privado de pensiones ha pasado a ser caro, muy caro, ¿no? y no ha cubierto las expectativas de lo que es darle una pensión honrosa a cada uno de los asiliados. Y esto es lo que está pasando también en Chile. Nosotros no somos ajenos a eso, ¿no? Se parece mucho a la problemática que sucede aquí en nuestro país. Es decir, es caro, hay que trabajar como 110 años para tener una pensión muy pequeña. Sí, están hablando de que una persona que más o menos tiene, vamos a decir, un promedio de cotización de sueldo de 400 dólares, al cambio, ¿no? 400 dólares no recibe una pensión de más de 270 dólares, 280 dólares, entonces es bajo también. Ahora, ellos están hablando de lo que en algún momento también se comentó acá, una alternativa mixta, donde participa empresa, trabajador, empleador, trabajador y el Estado también dando un tipo de aporte. Entonces, esto ya en algún momento se había visto en Perú, pero lamentablemente nuestro aparato gubernamental como tal no es un buen administrador, ¿no? Entonces habría que ver de qué manera sería su participación. En el caso de Chile, el presidente ha dicho, esto sí es definitivo y de todas maneras se va a hacer una reestructuración y adiós a las AFP, ya lo dijo así tal cual, ¿no? Entonces habría que ver si esta propuesta que está presentando en este caso es mucho más sólida de las otras dos que se presentaron anteriormente. ¿Y qué cabría hacer aquí en nuestro país? Porque pareciera que no vamos ni para adelante ni para atrás, sino que lo único que se está haciendo es sacar toda la plata de las AFP y cada vez que hay un retiro la gente prefiere sacarla porque está viendo que este sistema no nos está dando resultados y además estamos pasando por una crisis, pasamos por una pandemia, no teníamos de dónde sacar, parchábamos con el tema de nuestros ahorros ahí que era para la vejez, pero si no llegas para tapar las cuentas de la pandemia menos llegas para la vejez. Entonces, ¿qué se podría hacer? No tenemos un sistema nosotros previsional. ¿Qué hacemos? Mira, en algún momento se ha hablado, nosotros primero tenemos que estar claros que nuestra economía está basada muchísimo en los emprendimientos y a nivel de los emprendimientos el programa necesita su dinero de forma inmediata. Este proyecto, por ejemplo, que están revisando ahorita en la Comisión de Economía habla de retirar el 100% a partir de los 40 años. Porque lo que dicen los congresistas que lo han planteado, Inicio, que no es muy descabellado y no es ajeno a la realidad, es que en verdad tú a partir de los 40 años no esperas tanto tiempo para recibir un dinero porque lo que quieres es emprender, tener un negocio y tener tu dinero, como se dice, en mano. Entonces, ante esta situación, en algún momento se habló, por ejemplo, de que de alguna forma se exigiera que, por ejemplo, los profesionales independientes tuvieran algún tipo de aporte, pero no el aporte voluntario que yo voy y doy, sino que pudieran colaborar con algún tipo de aportación en lo que sería un sistema de pensiones. El gran problema acá, Karina, también, que no dista mucho de lo de Chile, es el sistema privado de pensiones como modelo no es que sea inadecuado como modelo en general, pero como estructura en un país como el nuestro, que la gran mayoría es clase media baja, ha sido un sistema muy caro, un sistema que ha encarecido muchísimo la situación de pensiones y no ha sido lo más adecuado. Entonces, lamentablemente, se ha visto la misma figura, de que las empresas privadas que se han encargado de administrar estos fondos de pensiones, ellos han hecho dinero, pero no se siente que uno tenga una ganancia verdaderamente, y además, con la inmediatez de la necesidad económica que estamos pasando, que cada día se está premiando más, el dinero lo necesitamos en mano el día de hoy. Y además, yo no sé si es verdad o no, así es, y además, no sé, y además, no sé si me das la razón o no, pero también, además de ser un sistema de pensión muy caro, no sé si la informalidad, que la mayoría de gente no está en una planilla, no es accesible. Ese es el otro punto, casualmente, eso es lo que te iba a decir, y como según la situación que pasa y que es una realidad terrible en nuestro país y que no hemos contribuido a mejorarla, es que el ámbito laboral cada día ha crecido más a nivel de informalidad, de competitividad que no es adecuada, de no hacer atractivo para las empresas la contratación formal. Entonces, estás hablando de que el universo de personas que van a contribuir o van a aportar cada día se está achicando más y los que quedan como dependientes, los sueldos también se han achicado considerablemente. Entonces, estamos diciendo que no solamente es el modelo del sistema privado de pensiones el quebrarse, el sistema público de pensiones nuestro, sino además que nuestro ámbito laboral está bastante deteriorado y no vemos que haya un crecimiento en realidad en puestos de trabajo, porque empezando por instituciones del Estado o instituciones vinculadas a lo gubernamental, tienen personas que están contratadas en un régimen que no es inadecuado, que los tienen por CAS, que los tienen por locación de servicios. Entonces, este es un mal que ha combatido finalmente a todo el país y que no se está atacando realmente con normativas que aporten a buscar la legalidad y la formalidad laboral. Y esto nos llevaría, ya que tú nos estás comentando que esto es prácticamente un escenario poco favorable para el trabajador y para sus pensiones, ¿esto nos llevaría a tener un escenario similar al chileno que se debe tomar una decisión inmediatamente porque no estamos para esperar a largo plazo y quizás las AFP en este terreno peruano no funcionan? Por supuesto, porque en realidad ya se han visto y se han hablado varias veces de tener proyectos de hacer un sistema también de pensiones mixto. El gran inconveniente que nosotros tenemos, que por eso también tomemos en cuenta que en Chile, ojo, que ya han habido dos alternativas o opciones de querer hacer esto, y que con Piñera y con Bachelet, que no progresaron, pero en nuestro caso y en la situación de incertidumbre que estamos viviendo en este actual momento, se hace un poco complicado hablar de un sistema mixto. Pero en realidad debería de hacerse. ¿Por qué? Porque casualmente el mercado que tenemos de la formalidad laboral para hablar de un aporte cada día está más pequeño. Entonces, tendríamos que ver la manera de que todos puedan de alguna forma poder estar dentro de este ámbito de recibir alguna pensión. Pero el peruano de a pie está pensando, Karina, más bien en yo quiero mi dinero o lo que me han retenido hasta este momento y que hace varios años, promedio de 5 a 10 años, ya dejaron de aportar porque ya perdieron la credibilidad en el sistema. Quiero ese dinero para invertirlo inmediatamente. Por ejemplo, si en este momento tuvieran que aprobar el tema de que retiran el 100% a las personas de 40 años a más, ya cada día se está reduciendo mucho más el aportante en el sistema privado de pensiones. ¿Quiénes están quedando? Y por eso digo que el modelo como tal no necesariamente es malo. Pero para un joven que esté empezando en una carrera dependiente profesional, de los 22 años a los 35, se hace atractivo hablar de un sistema de pensiones. Pero el sistema que tenemos acá privado es caro, es injusto y de alguna forma para el peruano se ha sentido abusivo porque cobran unas comisiones que no corresponden a las pérdidas de nosotros en nuestras inversiones. Así es. Rosana, por favor, vamos a recibir algunas llamadas telefónicas porque hay muchos oyentes y televidentes que están interesados. Bienvenidos a Exitosa. ¿Cuál es su consulta, por favor? Por favor, la CMP, yo soy el primer momento de que se formaron la CMP. Muy bien. No por mi curso, sino porque me metieron de ahí en mi trabajo que estaba en la empresa. En la empresa hicieron, el gobierno hizo la cuestión de la AFP y para no perjudicar el empleado, ellos agarraron e hicieron su número, su juego, de que la empresa lamentaba su sueldo a uno para pagar la AFP, como su otra AFP. Entonces uno agarraba y salía de esa empresa y tenía que salir a trabajar a otro sitio y ahí lo dejó estar en su sueldo. Yo trabajé como una empresa del Estado y decidí hacer contacto con el Estado de las importaciones. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo trabajé hasta que cerraron las AFP y los contactos con el gobierno. ¿Hacía otra empresa a trabajar en particular? ¿Y tiene alguna pregunta, por favor? En particular, yo tenía que ir a agarrar y sacarme mi sueldo para pagar la AFP. Yo agarrado y he salido de la AFP y un tiempo salí y ya no quieren que me descuenten. Entonces yo cumplí mis 65 años y fui a la AFP para que me den mi pensión. Me daban 100 soles de pensión, 110 y 80 soles otros de los bajos. Y entonces ahí agarraron y me dijeron la AFP y me dijeron que fue por el futuro. Me dijeron, bueno, pero debemos devolverle todos sus aportes en un sueldo mínimo vital por mes. Entonces me devolvieron todos mis aportes, el total de mis aportes en pago de un sueldo mínimo vital por mes. Terminé todo eso y quedé con cero, cero, cero. Entonces por la AFP, por el futuro, no tengo ni medio ahí. Y ahora, ¿recibe algo usted? F1, cero, cero. ¿Recibe algo usted? ¿De algún lado? Y ahora me suelta la AFP, figuro como jubilado, jubilado. La AFP, figuro como jubilado, jubilado. Y ahora en el P, no me dijeron mi remono. Tengo reconocido remono en el P también, 22 años. Yo tengo con la Annalia también, he trabajado en el Estado después. Y he trabajado en este, 32 años en el Estado. Muy bien, muy, muy bien. Rosana, ¿tú logras entender? En realidad yo ya no logro entender muy bien el tema. Lo que entiendo del señor es que le han devuelto sus aportes, pero finalmente le dieron una atención que no llegaba ni a 100 soles o algo así. Entonces entiendo que es un reclamo justo a la atención irrisoria que ha recibido, pero no hay una pregunta como tal, sino el compartirnos una situación que está viviendo y que es de muchos casualmente, ¿no? O sea, se supone que con el sistema privado de pensiones, el nivel de pensiones que yo debo percibir debe ser mucho más adecuado, pero también recordemos que depende de la cantidad de aportes y del fondo obligatorio que yo he generado en esa institución. Entonces lo que entiendo del señor es que todos los años que ha trabajado y todos los aportes que ha dado para tener una atención que le entendí que no era más un promedio de 100 soles. Y lamentablemente esa es una situación que suele repetirse, ¿no? Muy bien, entonces claramente hay estas desventajas, ¿no? que son reiterativas y que han tenido pues a las AFP como las malas de la película. Es decir, yo cobro muy poco y he aportado demasiado tiempo y además hay desinformación. Tenemos otra llamada telefónica. Bienvenido, exitosa. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Hola, cariña. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Mire, más que una pregunta voy a hacer un comentario muy rápido. Muy bien. Sí, el Estado a partir de la pandemia está haciendo, autorizando retiros extraordinarios de los fondos de las AFP. Pero ¿qué es lo que pasa? En estos momentos la ONP ha flexibilizado las pensiones, creando las pensiones proporcionales con 10 años y 15 años. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo con las AFP para que las nuevas condiciones para la libre desafiación estén acordes con la nueva flexibilización de la ONP. Aló, aló. No, pero aló. Sí, ahora sí. Es que si una persona, por ejemplo, retiró mil soles con esos retiros extraordinarios, bueno, hay unos retiros de 18 mil, de los dos mil, etcétera, ¿qué es lo que pasa si esa persona en este momento tiene 15 años de aportaciones en la ONP antes de afiliarse a la AFP y que no haya solicitado bonos de reconocimiento? Con la nueva norma, esa persona ya tendría derecho a una pensión en la ONP. Pero resulta que retiró, pues, 12 mil soles y le quedan en la AFP unos 60, 70 mil soles. ¿Sabe lo que está pidiendo la AFP en estos momentos? Que devuelva los 12 mil soles a la AFP si es que se quiere desafiliar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, Rosana, rápidamente... Sí, a ver, ahí hay un tema importante de tomar en cuenta. No se puede poner de acuerdo una institución privada con una institución pública. Sin embargo, lo que dice el señor es bastante cierto. Yo he tenido una cantidad de años en la ONP y cuando paso a la AFP, ¿qué pasa con ese dinero? Recordemos que, lamentablemente, el último bono de reconocimiento se ha revisado para el 2001 y de ahí no se ha vuelto a revisar. Y eso también es una urgencia y una necesidad de revisar porque es cierto, el dinero que yo aporté hasta cierta fecha, ¿qué pasa con aquellos que aportaron hasta el 2004, 2005, 2010 en el Sistema Nacional de Pensiones? Ese dinero debería pasar al AFP. Porque yo me estoy adecuando o acogiendo a los retiros que están permitiendo en el sistema privado de pensiones, pero si yo tomara en cuenta esas aportaciones que yo hice en el Sistema Nacional de Pensiones, mi retiro podría ser mayor o yo ya tendría el tiempo con los cambios que ha hecho el Sistema Nacional de Pensiones. Pero no se van a poner de acuerdo tan alegremente porque estamos hablando del mundo privado como el mundo público. Muy bien. Es totalmente diferente. La normativa tiene que cambiar. Ha quedado claro y esto, de hecho, que tiene para más porque es bastante complejo y además es un problema que tiene mucho tiempo. Muchísimas gracias a Rosana Galesio, especialista en temas financieros.